Poder engranar este nuevo grupo para poder llegar a la final. Yo creo que todo equipo que empieza un torneo aspira a ser campeón, pero eso hay que irlo trabajando poco a poco, paso a paso, y poder engranar el equipo bien para poder lograr el objetivo paso a paso. El primer objetivo sería clasificar, después ir pasando de ronda a ronda a ronda para poder llegar y traerle otro título a Santander. Eso es lo más bonito. Yo creo que la intención de este grupo es poner el microfútbol de Santander arriba, donde siempre tiene que estar, donde cada vez que vengan a visitarnos acá, la gente se lleva una buena expectativa de nuestro deporte de microfútbol en Santander. Santander se ha catalogado de tener buenos jugadores, jugadores muy referentes. En este momento en el equipo tenemos cuatro jugadores de mucha experiencia y queremos dar, como se dice, ese granito de arena para aportarle a los muchachos y a este gran objetivo que empieza el día de hoy. Esperamos aportarle al equipo a este nuevo proyecto que sacó el señor Sergio Maggiolo, con la oportunidad de grandes jugadores, con experiencia y con juventud, que es lo que se necesita hoy en día para tener un proyecto bueno, para poder luchar un campeonato como este que va a empezar, que es un gran torneo. Gracias. 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 Gracias.